Sí, mira, nosotros a través de la Comisión de Hacienda se solicitó la comparecencia del director de normatividad. En caso de esa área, lo que observamos es que se implementaron los ingresos formales en más del 60% de la recaudación por parte de la dirección de normatividad. Sin embargo, sí, diferentes ciudadanos y ciudadanas nos han hecho algunos comentarios, principalmente sobre las licencias de funcionamiento que se expiden en tesorería. También a través de la Comisión de Hacienda ya se solicitó una auditoría a esta dirección. A nosotros no nos va a temblar la mano para denunciar cualquier acto de corrupción. Así lo estamos diciendo, estamos haciendo las comparecencias y las auditorías por lo que decimos. Pero si hay otras áreas que los ciudadanos y ciudadanas consideren permitidos, debemos vigilarse y organizar. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.